X, Y, F, X Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy F, X Hola, muy pero muy buenos días amables televidentes Nuevamente con ustedes acompañándolos como siempre los lunes y martes A las 10 y 30 de la mañana en este programa dedicado a la salud Para que usted esté muy pendiente de todos los temas que abordamos Con los mejores especialistas de la ciudad Les tengo a propósito de salud una entidad muy recomendada Que se llama P.I. Centro Ustedes pueden ubicar ahí la dirección Está en pantalla en la calle 48-2277 Piso 3 frente a San Autos Y pueden comunicarse al 60202-99 Ahí está en pantalla la información para que ustedes estén muy pendientes Y puedan tratar de abordar todos esos temas con el doctor Samuel Larios Que tienen que ver con la salud de sus pequeños Vamos a una nota específica dedicada al tema de... ¿Cuál es el tema, doctor? Alopecia Alopecia Doctor, permítame y lo presento ¿Cómo ha estado? Bien, bien, muy bien el día de hoy Bueno, acá tenemos al doctor un poquito delicadito Quien hizo todo el sacrificio y el deber de acompañarnos Él es el doctor Germán Castro Doctor, bienvenido y ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien el día de hoy acompañándote para abordar este tema de alopecia Que hay mucha gente que la sufre Que trastorna no solamente a los hombres sino también a las mujeres, ¿verdad? Sí, las trasnoches y los trastornos Sí, señor Vamos entonces a la nota tema del día y ya regresamos La alopecia es una condición en la cual el sistema inmune comienza a atacar a los folículos pilosos Dando como consecuencia la pérdida del cabello Los síntomas a tener en cuenta son Una extensa pérdida de cabello Adelgazamiento del cabello Y puede acabar en calvicie permanente Y entre sus causas encontramos Factores genéticos Estrés emocional Una nutrición pobre Ciertos medicamentos La quimioterapia Los cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia Un mal funcionamiento de la glándula tiroides Y la infección del cuero cabelludo En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros Para mejorar tanto tu salud como tu aspecto De forma práctica y económica En el video de hoy te enseñaremos A preparar varios remedios caseros Para tratar la alopecia Utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina Alopecia Primer tratamiento Aceites esenciales Preparación Deposite 50 mililitros de agua de rosas en una botella de vidrio Añada al mismo 50 mililitros de agua destilada Y agite bien para mezclarlo todo A continuación Añada al mismo 15 mililitros de vinagre deshidrada de manzana Añada 5 gotas de aceite esencial de romero Añada también 6 gotas de aceite de jojoba Así como 3 gotas de aceite esencial de zanahoria Y luego 3 gotas de aceite esencial de geranio A continuación Cierre la botella con firmeza Y agite bien para mezclar los ingredientes Alopecia Segundo tratamiento Aceite de coco y flores de hibisco Preparación Triture 5 flores de hibisco en un recipiente Añada a un cuarto de taza de aceite de coco puro A continuación Mezcle los ingredientes hasta obtener una pasta fina A continuación Aplique esta pasta sobre el cuero cabelludo Y el cabello ligeramente húmedo Deje actuar durante 2 horas Y luego enjuague suavemente con agua fría Y un shampoo suave Bueno muy contentos iniciando semana con todos ustedes La nota tema del día que veíamos sobre alopecia Y bueno recomendado especial Adrián Hernández Quien ya cambió de dirección a un lugar más cómodo Para todos ustedes Para todas las clientes de Adrián Hernández Ahí está la dirección Calle 48 1778 Les recomiendo que visiten Hay nuevas colecciones Nuevas prendas Y bueno ustedes siempre podrán lucir Muy cómodas y elegantes Con las mejores prendas de Adrián Hernández Doctor Hablábamos sobre Esa complicación que genera para hombres y mujeres El hecho de tener poco cabello Pero ¿Qué es la alopecia? La alopecia es la pérdida de cabello ya sea localizada o difusa Sí señor De origen exógeno o de origen interno En la cual se puede manejar de diferentes maneras Compromete en cualquier parte de la vida Desde un recién nacido puede llegar a sufrir alopecia Hasta una persona muy adulta puede empezar a sufrir alopecia después Entonces es un espectro de enfermedad Y podríamos decir que tenemos una alopecia A raíz de pérdidas de más de 100 cabellos a 150 cabellos diarios Es muy difícil juzgarlo Increíble 150 cabellos diarios Bueno yo soy de poco cabello De hecho en la familia sufrimos de caída del cabello ¿A qué se deben estos excesos de caída? Tú me lo dijiste Tienes un componente genético Hay que determinar ¿Se puede remediar? Es difícil de remediar Se puede trabajar sobre el mismo Se puede trabajar sobre prolongar un poco la vida del cabello Trabajar sobre el grosor del mismo Y sobre la calidad del que tenemos Si tenemos malas costumbres Bueno ¿Es lo que llamamos genética? ¿Alopecia androgenética o no? No Genética puede ser Entre las causas genéticas Podemos poner la alopecia androgenética Pero por lo menos Una persona puede tener una baja cantidad de cabello Desde el principio de su vida Y no puede llamarse alopecia androgenética Para llamarse alopecia androgenética Necesita unas características clínicas especiales Que son la frontalización de la línea Y la aparición de despejamiento en la parte coronal del cabello En esos tenemos Pasa el cabello a ser un vello Deja de ser cabello A volverse un vello delgado Pierde vida, vitalidad Sí Ahí podemos llamar clínicamente a alguien Una alopecia androgenética O indicios de una alopecia androgenética Con otros síntomas Bueno doctor Por genética perdemos el cabello en casa ¿Se puede hacer algo para remediarlo por ejemplo? Sí Nosotros podemos mejorar la calidad de la vida del cabello que tenemos Podemos mejorar, alargar su tiempo de vida Podemos aumentar Si venía predestinado el paciente a sufrir una alopecia androgenética Sea hombre o sea mujer Porque en los dos casos se ve Entonces podemos hacer que esto se prolongue por mucho tiempo ¿Cuánto tiempo podemos prolongarlo? Hasta que socialmente la persona se sienta bien con sí misma Porque lo que vemos en el manejo es ¿Qué tanto me afecta mi interacción con los demás? Alopecia Sí señor A propósito de que afecta a ambos géneros ¿Se puede decir que afecta más a hombres que a mujeres? Porque pareciera ¿no? Los hombres a veces se ven más calvos La coronita, las entradas De amores no sé si lo ocultamos porque podemos por el cabello largo Tú tienes toda la razón Yo creo que consultan dos mujeres por cada hombre en el consultorio ¿O es que a los hombres les da pena? Les da pena Pero cada vez eso cambia más Sí señor La parte social hace que el hombre quiera sentirse más joven por mucho más tiempo De verse muy bien Y la mujer siente el miedo El miedo a la pérdida de cabello, a su alopecia, a la calvicie Porque estéticamente no se ve bien Entonces socialmente va a sentir un rechazo Esa es la principal razón Pero podemos decir que las mujeres sufren más de caída de cabello O la asumen más Bueno, mito o realidad El tema de si me calvicio, si me calveo ¿Ves qué se dice? ¿Puedo después tener más cabello cuando empiece a crecer o no? Mito Es un mito Es un mito ¿Ves? ¿No se quiten el pelo? No No es la solución No, para nada Hay muchos pacientes que llegan y al consultorio Que ya van dos o tres calveadas mujeres Que uno les pide, les pido encarecidamente que no lo hagan No es una verdad No es verdad Bueno, el tema de si es pelo o es cabello ¿Cómo se le dice al pelo o al cabello de la cabeza? Porque la gente dice No diga pelo, eso está mal dicho No, 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 no tiene nada que ver O sea, el término científico es pelo Si tú quieres decirle cabello Pero ninguno de los dos o es más culto O está, debe ser en el sitio adecuado para poderlo decir ¿Sí? Si yo estoy en mi consultorio voy a referirme a pelo Porque pelo es una formación básica Y uno habla del órgano pilosebásico Ok Entonces así les voy a responder No es que uno habla del órgano pilosebásico cuando habla de pelo Listo, vamos a un corte comercial No sin antes invitarlos a la sala de belleza Prince Ustedes pueden encontrar Una variedad de arreglos en uñas, en cabello Todo lo que tiene que ver con estética facial Ahí está la dirección en pantalla Calle 61-1936 O pueden solicitar cita de manera rápida Al 318-307-7202 Vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos Coloriquista de para ti Peinados infantiles Cortes para niños y adultos Cepillado, planchado, corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 49-26 Parque a la vida Y en la sucursal de la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu hijo Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares Visítanos Casa Muebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación, calidad y buen precio En cuidado corporal y de la piel Además de servicios profesionales en cortes Tintes, maquillaje y asesoría de imagen Sala de Belleza Prince Te brinda lo último en tendencias en tintes Cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento En el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque Con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 y 2196 Bueno y hay una participación Que nosotros siempre lanzamos Para el programa de salud Específicamente a través de las redes sociales En esta oportunidad doctor Tenemos una inquietud De Fabián Oviedo Ahí podemos ver en pantalla Él pregunta ¿Cómo puede acelerar la salida de la barba? ¿Sí se puede acelerar? Sí se puede acelerar, claro Esa pregunta es muy común ¿Si no tiene barba puede tener barba? Si no tiene nada de barba No puede tener barba Vamos a contestarle Yo lo que se puede hacer es estimular la salida de la que hay Lo podemos hacer perfectamente Los latinos Tendemos a tener barbas abiertas O sea barbas abiertas no son la típica barba cerrada Que cierra el candado Por eso vemos los mitos en Facebook Y en las diferentes redes Que se hicieron trasplante capilar Para cerrar su barba Si es cierto Si hay trasplante capilar Para cerrar la barba Y es muy común En los artistas latinos Que se lo hagan Con esta moda hipster Con las barbas largas Pues está muy de moda Bueno ¿Con qué tratamientos podemos acelerar La salida de la barba? La salida del cabello? ¿Cómo se puede estimular? Hay diferentes tipos Abordando el problema Primero abordando el problema De qué causa es Porque tú puedes tener Un problema sistémico Las causas más comunes Para caída de cabello Por lo menos en mujeres Fuera de la alopecia androgenética Son pérdidas de hierro Mala alimentación Dietas mal llevadas Llevan a una pérdida de cabello Hay pérdidas naturales Como posterior a un parto Posterior a una cirugía grande Una cirugía estética Un reemplazo de cadera Cirugías que tengan Pérdida sanguínea abundante Tendemos a tener Una pérdida del cabello Casi del 30 al 40% Los tratamientos Ya médicos Dependen de cada uno De estos También podemos dar Estimuladores De la vascularización Del cuero cabelludo Para hacer salir Mucho más cabello E inhibidores De la testosterona ¿Cómo? Cuando hablamos De alopecia androgenética ¿No? Cuando hablamos De alopecia androgenética Lo que tenemos es Que la testosterona Inhibe Principalmente En las zonas Que dijimos anteriormente Inhibe principalmente La aparición del folículo piloso O lo vuelve más delgado Entonces lo que damos Son inhibidores Vale Doctora Acá tengo una inquietud Al whatsapp 318-527-3572 Por si ustedes también Quieren escribirnos Su nombre Y una pregunta puntual Sobre el tema del día Bueno Acá dice Adriana Foster Que ella tiene Una preocupación muy grande Sobre la caída del cabello Y que si tiene Algo que ver La alimentación Tiene que ver mucho No tiene que ver algo Tiene que ver mucho Como le dije Las principales causas Son la pérdida de hierro La pérdida de minerales Esenciales Tipo zinc Calcio Hacen parte del crecimiento Y de la salud De nuestro cabello Recordar Que es la segunda Y en algunos casos La primera causa De alopecia en mujeres La pérdida de hierro Entonces La alimentación Balanceada Rica en hierro Rica en hierro En zinc En verdes Todas las proteínas En general Hacen una salud De tu cabellera Perfecto Doctor Vamos a una segunda Pausa comercial Y ya regresamos Ustedes amables televidentes Recuerden Pueden contactarse Al 318-527-3572 O a través de las redes sociales En Facebook Isabela Martínez Donde pueden dejar O depositar Todas las preguntas En inquietudes Que tienen Y acá junto al doctor Las vamos a estar resolviendo Bueno Pausa comercial Y ya regresamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Coloriquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Bueno y les recordamos Nosotros nos encontramos Hablando hoy Sobre alopecia Con un invitado muy especial El doctor Germán Castro Él pues es especialista En dermatología Doctor Un paréntesis ¿En dónde lo podemos ubicar? ¿Y qué tipo de procedimientos Hace usted Que tenga que ver Con el cabello? ¿Cómo se probó la caída del cabello? Bueno nos puede encontrar En el barrio Colombia Carrera 40 Carrera 18 Número 5051 Perdón Carrera 18 Número 5051 Barrio Colombia Perfecto Lo principal que hacemos Es abordar las causas Del paciente Hacemos la indagación La consulta La tricoscopía Que es la observación Del cabello Perfecto Y determinamos las causas Podemos hacer Múltiples tratamientos Para el cabello Desde diseñar Una fórmula magistral Para que tú puedas Tener una salida de cabello Y para tu problema Específicamente Hasta Empezar diferentes tipos De tratamiento Para el cabello Infiltraciones Diferentes tipos Dependiendo de lo que Vayamos a hacer Porque Como te dije Dependiendo del problema Puede ser difuso O puede ser localizado Hay ciertas personas Que solo Se cae 3 centímetros De cabello Y aparece un momento agudo Que se llama Aropesi areata Doctor ¿Eso me la está echando A mí? Sí Sí Porque a mí Se me empezó a caer Unos centímetros Salgo muy poquito De cabello Y yo tenía la preocupación De si podía quedarme calva El doctor estaba Haciéndome el tratamiento Y efectivamente Ya me están haciendo cabello Después de que estaba Totalmente calva Entonces En un fragmento Muy pequeñito De la cabeza Y eso nos puede pasar A cualquiera En cualquier momento Las causas de estrés O causas que no sabemos Todavía por qué Pueden hacer caer 3 o 4 centímetros De cabello Y lo manejamos Con terapias Específicas Y infiltraciones Para poder tener Una mejor Una salida de cabello Más rápida Perfecto Doctor Hablemos O enumeremos Formas de prevención Para la caída del cabello Yo creo tener una Y es El no lavarse el cabello Todos los días ¿Eso es verdad o no? Es verdad No lo voy a desmentir Totalmente No lo voy a desmentir Totalmente O sea No voy a decir A los pacientes Ahora báyenselo Báyenselo Solamente una vez A la semana No se bañen el pelo No se bañen el pelo No Es bañárselo De una manera adecuada Por un tiempo adecuado Una sola vez al día Máximo en mujeres Yo recomiendo Tres veces por semana ¿Sí? Porque recuerda Que el cabello Tiene una vida Sí señor Y cada vez que bañas El cabello El cabello sufre Se maltrata Y estas Los cabellos Que ya van a caer Estás acelerando Su caída Entonces vas a tener Una caída aumentada Del mismo Lo segundo consejo Es usar un shampoo Adecuado a sus necesidades Ok No el primero Que encuentren En la estantería El vagar Determinen si su cabello Es graso Es seco Si su cabello Si su cabello es tinturado O tiene algún tratamiento De los que ahora Estamos usando Es muy en moda Y determinar Que todo lo que usted Haga Y entre por su boca Determina la salud De su cabello Eso es básico Fuera de que hay unos medicamentos Que pueden hacer Que también caiga el cabello Entonces hay pacientes Que toman algún tipo De medicamento Que disminuye La calidad de vida De su cabello Perfecto Tres Puede ser el tema Del consumo de hierro Si Vitaminas También podría ser Mi mamá dice O hace una comparación Muy específica Con las plantas Ella dice que las plantas Hay que podarlas Hay que abonarlas Hay que regarlas Y por eso dice Que cada tres meses Hay que espontar el cabello Eso es mito o realidad Si Podría ser realidad No lo podría negar Porque recuerda Que la punta del cabello Es la parte terminal Y un cabello Puede estar creciendo Alrededor de cuatro A cinco meses El cual está expuesto A daño solar Daño químico Por los jabones Entonces decirte Que no es sano O no es saludable Si es saludable Totalmente cortar su cabello Cada tres meses Perfecto En el caso de las mujeres El corte ¿Qué otra recomendación Se le puede hacer En métodos de prevención Para las personas Que nos están escuchando? Siempre Tener en cuenta Las causas Que te había dicho Pérdidas sanguíneas Entonces Si tú vas a someterte A una cirugía Si vas a tener un parto ¿Cuál es la prevención? Empezar una terapia Rica en hierro Y en proteínas Y en minerales Previo al evento ¿Qué va a pasar? Va a disminuir Radicalmente Hasta un 50% La caída Y tú no vas a sufrir Ese pánico Que tienes Al estar lactando O al estar En esos primeros meses En los cuales Todo el mundo Te va a decir Te estás quedando calva Perfecto ¿Alguna otra forma De prevención? La principal prevención Es esa Que por favor No hagan tratamientos Seguidos en su cabello No títulos en tantas De la plancha No títulos en tantas No secao Yo no le estoy diciendo Que impiden Ahora esa prisa Va a ponerle mentiras Pero sí No le estoy diciendo Que si lo hagan Lo hagan en un sitio de calidad Que lo hagan en los tiempos estipulados Que no lo repitan tantas veces Y es que es en serio Lo que el doctor dice Porque hay personas O hay mujeres Sobre todo en este tema de calor Van al gimnasio en la mañana Pero necesitan verse en la oficina Muy bien Entonces se planchan el cabello Casi todos los días Y tienen su propia plancha en casa Esa es una forma inapropiada De tratar el cabello En esa parte Le entiendo Claro que sí Yo no estoy diciendo nunca Que no deban arreglarse el cabello Que no se vean bellas Que no ¿Qué más? Por favor Tienen que hacerlo Pero que lo hagamos De una forma adecuada Con los medios adecuados Y con un profesional En la estética de vida Es un estilista Capacitado para ello Que para eso Son las personas adecuadas en esto Bueno Ya nos comentó un poco De cómo se diagnostica Pero nuevamente Comentemosle a los estudiantes Cómo es el diagnóstico Cómo se hace el diagnóstico Tanto para hombres y mujeres Cuando se les dice Tienen alopecia Cuando a una persona Se le diagnostica Que tiene alopecia Lo primero Llega al consultorio Refiere su caída De cabello aumentada Nosotros lo que hacemos Es observar Determinar Cuánto cabello Se está cayendo Y en qué zona Se está cayendo Eso nos puede hablar De la forma Si es difusa O si es una forma localizada Como estábamos hablando Y la forma De caída de cabello También me dice Si hay un componente hormonal O hay un componente genético Posteriormente Yo entro a hacer una tricología O hacer una dermatoscopía Del cuero cabelludo Que es con una lupa La cual me hace ver Muy cerca el bulbo Entonces yo determino Si el cuero cabelludo Tiene una patología Presenta una inflamación Presenta una dermatitis Seborrheica de base Presenta una alopecia Cicatrizal Que tiene que ver Con enfermedades sistémicas Y yo ya puedo Atacarla De tal modo Ahí es cuando Hago el diagnóstico El diagnóstico O la aproximación clínica A qué De qué causa es esta alopecia Y de qué alopecia Estamos hablando Perfecto Bueno Ustedes amables televidentes Les voy a recordar Pueden ubicar al doctor En la carrera 18 Número 50 51 ¿Está bien? Sí Barrio Colombia Listo En el barrio Colombia Doctor Muy amable por acompañarnos En el programa Para mí un gusto Estar contigo siempre Y cualquier pregunta Siempre estaré dispuesto A resolverla Claro que sí ¿Alguna última recomendación A los televidentes? Que cuiden su cabello Que lo valoren Listo Perfecto Perfecto A ustedes amables televidentes Los esperamos mañana Con el doctor Samuel Larios Que en todos los martes Nos acompaña En temas de pediatría Nos vemos entonces Mañana a 10 y 30 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.